Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y hoy comparto un lugar de cuento, un lugar de piedras rojas y de árboles que crecen en las piedras, un lugar de hadas y duendes, un lugar de vida, de mucha vida. Visitamos la Sierra de Albarracín y el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno, con silla de ruedas y handbike. Continuamos en la Sierra de Albarracín, dentro del paisaje protegido de los Pinares de Rodeno, y nos hemos venido hasta el sendero accesible que tenemos en la zona de Donárquez, y vamos a hacer un sendero que es muy llevadero con handbike híbrida, y vamos a poder ver, la verdad que es un paisaje precioso. No hay nada más bonito que ver paisaje y hacer ejercicio. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Continuamos entre hermosos Pinares y rincones de ensueño. Seguimos descubriendo la magia de esta tierra, de la Sierra de Albarracín, con silla de ruedas handbike. Nos encontramos en la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, en el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno, y estamos recorriendo el sendero del Navazo. La Piedra Rojiza de Rodeno da nombre a esta tierra y cobijo al pino más mediterráneo, el pino de Rodeno, el pinus pinaster. Seguimos rodeados de vida. ¡Siéntete, Noel! Sobre las piedras de Rodeno encontramos las pinturas rupestres más accesibles del mundo, que pueden ser disfrutadas por un gran número de personas. ¿Quién sabe si los duendes y las hadas nos ayudan a descubrir este mundo de magia, de contrastes, de colores, de naturaleza, de vida? Llegamos al gran espectáculo de los Pinares de Rodeno y, al fondo, los Montes Universales. ¡Guau! El premio es impresionante. Merece la pena llegar hasta aquí. La Piedra de Rodeno nos muestra con orgullo sus tafonis y alveolos, producto de la erosión del viento y del agua. Así es la Sierra de Albarracín, tierra de contrastes, de luz, de explosión de vida y de libertad. ¡Siéntete, Noel! Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Bueno amigos, nos seguimos... ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres!